El reconocimiento a un trabajo bien hecho que anima a seguir creciendo. Con esa filosofía y espíritu encara la ciudad de Almería la llegada de una nueva Semana Santa, que no será una más, puesto que será la primera en la que lucirá con satisfacción la Declaración de Interés Turístico Nacional. Por ello, el Ayuntamiento de Almería, en un trabajo coordinado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones, junto a la Agrupación de Hermandades y Cofradías, tiene listo el dispositivo especial para que todo discurra con normalidad y que los almerienses y quienes nos visitan esos días disfruten de nuestra Semana Santa, que tiene un modelo propio del que sentirnos muy orgullosos. Ha indicado el alcalde Ramón Fernández Pacheco en su presentación en la azotea de la Casa Sacerdotal situada en la Plaza de la Catedral. Una Semana Santa que tiene sus propios vídeos promocionales. Se suma así este año una campaña de marketing digital que consiste en la grabación de 24 vídeos cortos de cada una de las cofradías que profesionan, más uno general de Semana Santa que se dinamizará en redes sociales. Acompañado por la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en Carni Molina, el conciliario de Agrupación, José María Sánchez, el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, así como otros miembros de la Agrupación y hermanos mayores, el alcalde ha detallado que este año la inversión del dispositivo especial se incrementa hasta los 425.000 euros. Entre las novedades, el triple de asientos, más puntos de información y canales de difusión, más cercanía a la carrera oficial o la implantación del Centro de Atención al Costalero, ha informado. La carrera oficial sigue estrechándose y pasa de 5 metros de ancho a 3,5, más estrecha que nunca para dar mayor recogimiento y calor al paso, trasladando al paseo esa emoción de cercanía que se vive en el casco histórico. Como siempre, se instalarán asientos que siguen siendo gratuitos a ambos lados del paseo, pero este año triplicaremos el aforo hasta los casi 3.000, ha dicho el alcalde. Las personas con movilidad reducida tendrán a su disposición dos plataformas, una ubicada en la Plaza del Educador y otra en la confluencia de Rueda López con Paseo de Almería, y al igual que otros años, habrá un servicio de azafatas y de vigilancia para atender a los ciudadanos. Otra de las novedades más llamativas es la creación del Centro de Atención al Costalero, al que se proporcionará tanto asistencia sanitaria como alimentos para su hidratación. Estará ubicado en la Plaza Vieja y contará con dos fisioterapeutas, un enfermero, un técnico de emergencias sanitarias y una unidad móvil de asistencia sanitaria. Se duplica hasta llegar a 400 los faldones repartidos en terciopelo burdeos de 2,5 metros de largo y con los escudos del Ayuntamiento y de la agrupación de cofradías, que distribuyen a embellecer el paso con las sagradas imágenes durante la Semana Santa. Y se mantienen las 30 palmas de 3 a 4 metros de color blanco para la procesión del Domingo de Ramos. También está disponible la aplicación denominada Guía Semana Santa Almería 2019, disponible gratuitamente para iPhone y Android, que recoge la historia de las cofradías que procesionan, los horarios y recorridos itinerarios con posicionamiento de la Cruz Gría en cada momento, galería de fotos o las zonas y horas de cante de saetas. Precisamente sobre las saetas, la Peña del Morato celebra por 36 años su muestra de saetas en las calles de la ciudad con una veintena de puntos de cante.